que tal gente una vez más como siempre como todo el tiempo como a cada rato todos los pinches días mi querido pegajoso un placer saludarlos joso y goma goma y joso ya lo saben ustedes y el día de hoy traemos un vídeo muy entretenido muy cool mi querido gomitín algún regalo para ti güey porque yo sé que tú eres un pinche fanboy niño rata de madafaka estoy especialmente conmovido y este con el ano nadado porque en el vídeo de hoy es especialmente de mi querido mc lococo mc asesino asesino claro que sí el asesino serial el asesino de méxico desde nesa para el mundo mi gente y lo traemos porque dijimos a ver güey o sea vamos a ser muy serios para qué vamos a ver medianeses cuando tienes pues ahí a lo mejor en otra ocasión vemos medianeses pero de entrada empezamos con lo mejor claro y vamos a entrar ustedes no se merecen más que lo mejor queridos amigos de rap madafaka por cierto muchas gracias a toda la raza que está suscribiendo diario gomitín diarete diarete muy bien gente avanzando y gracias por los comentarios realmente nos hacen el día nos hacen el momento cuando estamos leyendo nos motiva a seguir haciendo más batallitas a seguir subiendo más vídeos este este vídeo dio yo quisiera decirle a toda la raza de méxico toda la raza de méxico que es importante que me pongan mucha atención yo sé que lo conocen más internacionalmente que en méxico entonces este a toda esta raza de cualquier tipo de generación siéntanse orgulloso vean esto es cultura general es cultura mexicana es nuestro país es un güey que la está rompiendo a nivel mundial hay que ponerle atención ojo mucho ojo aquí está la papa papacita acá estamos acá estamos mi gente y sin más preámbulos sin nada más que añadir nada es cierto raza ya sin mucho sin tanto pedo y sin tanto cotorreo nos vamos directamente al vídeo para ver qué onda así que vamos a estar muy pendientes échame lo mi querido a ver 5 4 3 2 córrela vamos córrela ok ok vamos a ver la brutalidad de mao el acz que va a estar excitado tal vídeo mao acz vamos a darnos cuenta por qué que es lo que es el mundo hoy voy contar cano Esa, 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 está bien Oye, es que lo más Es que soy lo muy bien ¿Qué quieren que les diga? No, 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 cabrón Yo soy un delincuente Hacemos a lo mejor una connotación Vamos explicando un poquillo o le damos directo No, vamos a darle directo Además de que me abusas de violación Y porque hago porno con tu madre Y luego le hago una videoreacción Esa, 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 esa rima me gusta Eso está impresionante Mucho, mucho, mucho No sé si la voy a ganar Porque ese es mi territorio nacional Y tú ni en que la hagan en tu ciudad Nunca vas a poder contra su majestad Oye, no, no, escuchen yo Tampoco los jueces Te voy a matar en KS Ay, perdón, perdón Es que estas perras se parecen Ay, no, no, no No es 7, pero míralo tú Que esa voz está horrible ya Con la actitud Tienes razón, hermano No es 7, tu punch Más bien parecen todos los frustrados Creo que me hice todas las rimas Creo que me hice todas Si llego solo, hermano Y llego muy rápido Tú no lo podrás hacer Pues yo te dejo minusvalido Tú no eres el mejor de la historia Tengo el triple de talento Y el doble de trayectoria Y la cortaron, güey Está bien Venga, venga, mis hermanos Aviénzale botellas Si quieres, pásamela y te la doy yo Ya llevo aún mensaje Dice adentro Asesino le ganó Así que yo, Pocopitos Para que hagas todo Usando la momento Campeando y regresando Porque aquí es tan chida Para mí esta batalla está perdida Y el cuarto lugar va a ser lo mejor De toda tu vida De toda tu vida Pues Este es increíble Pásamelo para acá Que me entregas un pinche muro Y le hago wild style Mucho Tiene que hablar de los ateles Voy a acabar ahí No quiero esa mierda para ustedes Porque esta mierda no es mi hermano Y si lo mato Solo es por el bien Del jico mexicano Solo es por el bien Sí, qué bueno Te amo Recuerda, yo le llamo Ese es el rapero de mierda Gírate esta mierda Ya no voy a soltar versos Yo no quiero el planeta Yo quiero el universo ¿Entiendes? Yo tengo dos No voy a ser también Veanle Que me hablan de BDM Si ahí les gané a los dos Y tú la única vez que saliste Cambio fue cuando se equivocó En CO2 Lo jodí un tramo La la histórica Yo creo que no puede negar Del asesino Que es el mejor Maldito Freestalero Que se ha parido Yo creo que no ha existido Una rima que supere a esa esta No 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 Que bueno que sepas, toda la vida mía, cuando me muera te contrato para hacerme mi biografía Mira cómo es el tema, eso es real, que te escuchan, escucha bien tu auricular Crees que gritan porque soy local, si cuando voy a tu país los pongo a gritar igual No te ves como te digo bye bye, así si no te pones con el rap y bye bye Porque hoy voy a matarte en el escenario y mañana orinarme en tu tumba durante el rosario Muchos kilos, tengo muchos culos, todos están flacos, pero de estilo lo estimulo Con este flor que me has ganado, quien te partió el culo en el torneo pasado Sería mejor que la nación te sacaría, tiro agua supremacía, camino encima de ella porque yo soy tu mesía Te voy a poner tapones, no soy como su padre, mira cómo te voy a poner como los tapones Mi pandilla es de malandros y matones, tu pandilla va a la calle solo a cazar pokémones Hablando de que es disco, hablando de esa mierda Créeme que después de dos años nadie te recuerda porque moriste en un minuto Es el rey de la métrica contra el rey absoluto Así se hace, este te remete porque asesino siempre te mata sobre el templete ¿Crees que jugar en casa te va a dar suerte? Lo mismo de siempre así, me quiero un 7 No cambio a mi rival porque no cambio MCs, yo no cambio a mi rival, yo lo dejaría así Porque dijo que es el nuevo Dominique, o sea que hagas lo que hagas para perder contra mí Haga todo lo que hagas De la tierra yo te mando junto a Argentina, o sea a Chile donde siempre has pasado toda tu vida Me dices que soy un perro pero de raza fina y este perro no sirve ni para la comida china Cuando le gané el puesto de país en frente de ti Ah si No creo que seas de otro continente, vienes de otro planeta, leí tu expediente y eres la evidencia de que ahí no existe la vida inteligente No, esa, me acuerdo, se onda con esto Soy adicto, además de la derrota, a matar MCs y a fumar mucha mota, a la bestia del hardcore me la llevo de mascota Toma, toma, toma Y luego a quienes wey Que yo me las escribo, no me jodas Que no me viste en Coliseum, si me las escribo te clavo todas Oye esta A la niña, a la perita, a la santa y a la maría No, 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 no Sube, no a la mierda, vájate por favor A mi no me da pena que me digan que soy misco, pero eso me daría a tener tus temas en mi disco 40 noches y 40 días vas al ras Asesino un pie de dos de los reyes la paz Porque soy el más fugaz, el más capataz Y si se trata de gritar, puta, yo grito más Él no es Lucifer, por favor, si es evangelista Él no es Lucifer, no llega ni acronista Cuando suena la pista Voy a hacer que te metas y crucifico como la niña del exorcista Págasme la sala verde ¿Crees que el personaje luce la ropa? Que al papo le diste la derrota Y ya te crees grande por ganarle a mi mascota El personaje luce la ropa Es mi fan, la puta de Ixtapalupa Que quiere hacer su selfie mientras me la chupa Quítate, peste La drope 8 gustos, 3 sensios Le digo en un segundo Le explico que es dado un sentimiento profundo Chica, tu madre, Dios Ve como tienes al mundo Mira como grita Tranquilízate Hermano, analízate Grita mucho el punchline Tranquilízate, huevo, por favor Desconcha tu marízate No te metas en un concepto En el escenario De verdad que este Pendejo así provisa Te saqué tu flow y cagándome de risa Pero es que la Carlita es la primera, ¿no? Va a tirar tantas lágrimas Que le diagos picarán cataratas Así se hace Mi rapa, aquí te empapa Hoy verano un hombre lobo Devorar un niño rata No se va pa' descalca la mano Mira como se la gritan Hablando del pico Porque me la pican Te hablo del pico Y eso te irrita Mejor batalla bien Y no llores como No me lobo de ti No me lobo de ti No me lobo de ti Ouuu Con este te creo Te mandé un mensaje Pensaste que era un track Lo abriste y era yo Como el negro de WhatsApp La hambre, huevo No me lobo de la boca Lo que no se va a repetir aquí Esta vasita de roca Si otra vez hago separado y dice alcohol Hoy separo tu cara y eso dice hardcore No, 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 no Si estás aquí pero te toca que te lance rocas Pero mira, yo vengo a ponerte el fin Estoy matando a mi hermano, me siento como Caín Yeah, ya viene aquí Si se hace hijo de puta para que entiendas Como en esta recluta En Gaby's a tu novia le pediste matrimonio Después de esta derrota te va a mandar al demonio Me hubiera dicho frutísimo Yo creo que tiene los mejores punzlines de toda la historia Son del todo Si ya tienes algo para contarte a tus nietos Te partió el culo el mejor de todos los tiempos Yes, yes Son mis brazos de mi gente aquí Donde han escuchado todos los malditos en cis Él quiere humillarme enfrente de mi país Pero yo hace ocho días humillé a tu país Enfrente de ti Hola, verdad Así que ya te espera Este cabrón no le avienten botellas Ni le lancen gritos Yo no lo necesito Este hijo de puta le parto a su madre Yo solito Hola Hola ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede hacer esto? Hola Yo también voy a hacer un spoiler Así que ten cuidado y muy bien oíme Yo les hago el spoiler Va a mi ciudad y se regresa a Barcelona Lleno de espermatozoides No va a poder separar y no queda duda Qué buena rima La trajiste de tu pluma El álbum no se separa, viuda Hoy voy a sembrar un árbol Pa' que después te cuelgues como Judas Un insulto así Hijo de Flerra Yo vengo ya para darte la guerra Mira ya respeta Tú representas al planeta Tierra Yo dejo hecho tierra a tu planeta Pero su cuello está mugroso Mi cuello está mugroso Es que de tantas medallas que le cuelgo A veces me lo rozo Así que Maldito apestoso El tuyo está malo por chuparla Eso es vergonzoso Destellos que yo puedo Pero el tujudo cuenta triste Mira nada más la forma con la que viste ¿De qué le vas a tirar? ¿De que su disco es triste? Pues te escúchalo en todo más Porque ni siquiera existe Yo tengo el vicio Yo también te rimo con su nombre Drell, Tila, Lepi, Lepi El culiao come Hoy vengo con Flow Este es el vicio El vicio es que el PDM Es que el de Mauricio ¡Viva! Él tiene dos billones Pero eso no fue Por lo duro de sus renglones Si tiene todas esas reproducciones Solo es mejor el punto peso Que se dieron Como pinches maricones Por lo demás Te maté relajadito Así en el beat Como Notorious Big Este Pepe no es el papo Es el papá de Peppa Pig ¡Sí! Yo soy resistente Y diles Eso no es veros que creen Que ya no puedo parar Que se formen Que en Chile Para que yo los mutile Mira como ya te deprimí Me vas puma puma Tú quieres que te auspicie el PYME Diles Que con este doble tempo Damos doble campeonato en Chile Este papel ¡Sí! Porque tiene un asesino Van global Y ya viene Con este estúpido Me siento como Alemania Porque voy a hacer llorar Al público ¡Sí! ¡Sí! Aunque también en su ciudad hay criminales Ya vimos como le robaron a Chuty las finales ¡Eso! Tienes una familia que alimentar Yo a mi público y tu cuerpo es lo que le voy a aventar Pero que no se van a morir de hombre Te viven sin cop chiledo con su madre ¡Eso! 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 Levantala ya de lado a lado Y colorín degollado ¡Colorín colorado! ¡El colorado está acabado! ¡Bien! ¡Bien! Traigo el mandil y también el bozal Para matarnos en la instrumental La nueva escuela, nos vemos en la final Pa' que veas pinche el chamaco como rapeo profesional ¡Oh! La la lección ¿Qué? ¡Bien! ¡Bien! ¡Está picado, estaba picado! ¡Está picado con chutes! ¡Fue es eso! ¡Estas idiota! ¡No sabes lo que convoca! ¡No sabes darle respeto, idiota! ¡Me avienta una botella! ¡Yo a tu compatriota! ¡Ok! Bienvenido a Latinoamérica Esa fue la presentación Nos la llevamos sin replicar Ya te gané compadre Nos vemos el año siguiente En casa te rompo tu madre Desgraciadamente ahí algo pasó Los planes no se cumplieron como uno quisiera Pero fue un tongazo Un tongazo que la organización Quiero decirme mi querido un pedajoso De este fucking video Que acabamos de ver Me sentí quien sabe como Porque es que Uno como buen fanboy de asesino Yo creo que ha visto esas batallas Completas aparte No se mil veces Pues aparte que muchas de las batallas Las vimos en vivo En el momento por el stream Y otras por facebook Una señalecilla robada Aparte de eso Pues yo me acuerdo Y la hemos visto una y otra y otra vez Entonces verlas Ya teníamos un rato Un buen rato Que no veíamos todas las de antaño Y verlas ahorita Pues te recuerda Porque te gusta Mau De hecho hubo un buen tiempo Te acuerdas que Pues no había más que esas Y no había competencias Y se nos había acabado el material No eras como ahora Que hay competencias en cada momento A cada rato En cada esquina Entonces para tener así Videos Videos así chidos Pasaba mucho Mucho tiempo O de repente había uno Y la otra competencia Era así Hasta dentro de cinco meses Y puta Que hacía todo ese tiempo Esperabas que alguien grabara Algunos de ellos con celular Y los subiera Para ver algo De Vamos a ir sacando Poco a poco Estos videitos Que para nosotros Son este Pues como decíamos la vez pasada Tesoros Este Y compartirlos con la raza Que algunos yo sé Que ya claro Que los tienen perfectamente Identificados Y los conocen O conocen puntualmente Los punchlines Más épicos De esas batallas Pero se los vamos a traer Los vamos a refrescar Y se los vamos a estar Aquí reaccionando Y también los MCs Que han estado Y que se han ido Por alguna otra razón Pero que son épicos Que son monstruosos Y por qué Llegaron hasta donde están No nada más Así como que Y así Y así Y así Y así Bueno mi gente De Rap Motherfaka Ahí comenten Suscríbanse Compartan por favor Y ya que suscribieron Abran otro 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 Y suscríbanse Otra vez O sea por favor Varias veces Suscríbanse Y quiten Lo de videos restringidos Y ese pedo Porque si no No van a poder ver Todos nuestros videos Como queremos que los vean Raza Ahí estamos cotorreándola Mucho Rap Motherfaka